Puedes subir, está aquí Tengo al Javier conmigo en 90 Pesado de mierda, Javier No le veo, David Ah, está aquí, está aquí, está aquí Dispara, dispara, dispara Muerto Está el Javier, está el Javier, se metió a punto Vale, pulseo Os lo miro, espera A ver si puedo Abre 90 con el Ace Está el Javier detrás de B, vale Tienes El cámara me ha detectado, tío Vale Vale Vale, uno detrás de De planta Si Puedo plantar si me cubrí bien Ahí al fondo Vale, buena Vale, vale Y el Wamae en la otra bomba Si, en la otra bomba Tengo puerta Y hostias Dos hostias han llevado esta ronda Pesada Lo que pasó ¿La gente? Un poco en el último Eso fue Más gordos Más grandes Son de color amarillo Verde y rojo Y cada uno pica más que el anterior ¿Por qué me está hablando de mi rabo, tío? ¿La tía es multicolómbico? Sí, tío. Depende del pintalabios. ¡Oh, oh, oh! A ver, venga, en serio. No tiene agua. ¿Cofre por qué? Porque me suscribí ayer. Ya te lo traigo. La verdad que hay que ver los dos, amigo. Al final no me lo he visto. Aquí la gente no para de pedir, ¿eh? Miro baños. Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno. Veru, hay uno, hay uno. Y detrás, detrás, mierda. Estoy dentro de submarino. Ah, vale, sigue en pasillo de lucha. En submarino hay uno. Está en baños. Monta, le podéis enchufar, ¿eh? Déjamelo, monta, déjamelo. Quita, 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 quita. Ah, vale, que te quiero subir tú. Sí, que tengo una Kali. Tenéis el dron de baño, ¿me lo podéis mirar? Aruni en submarino. Creo que ya no está en... Vale, sí, sí, sí. Dale, David. Vamos para adentro. De pasear allí, brutal. Está la Aruni a la izquierda. Ay, justo pegada a buzos. Justo pegada. A los buzos. A los buzos. A los buzos. ¿Quieres entrar en el Miole? Es que quiero... Sí. Yo quiero jugar. Se la ha comido, puseale. Nooo. Tenéis que entrarlo todo. En las escaleras amarillas. No me has entrado a la derecha, vamos. Sí, tenéis que ir. Vale, uno en las escaleras amarillas. Cuidado ahí, Enrique. Capcom. Que la hostia. Cuidado con los Capcom. Esa es esa por... Sí, lo sé. Tengo uno en esta posta. Joder, tío. Esto es mi puto timing. Uno en menos. Tengo los... Vale. En punto. Pues uno en amarillas. Amarillas. Lo droneo, eh. Lo droneo. Espera. Sí, tenéis un minuto. Tenéis tiempo. Con calma. Ah, pues me han roto el dron. No lo droneo. Tengo ahí el dron. Está muteo. Lo ha roto. Está en punto. ¿Cuánta vida tienes? Vale, muy low. Sí, es bueno. Sí, le está a la izquierda. Jara a la izquierda, Enrique. Le ha oído. Yo creo que sí. Detrás de la bomba, tío. Y no da ni para el refrag con ese piqueo. Está detrás de la bomba, sí. A tu derecha. Detrás de la estantería esa. Derecha, Jara. Va mal otra bomba. Oh. ¿Qué? ¿Qué? ¿A verdes? ¿Qué? Detrás. Sí, sí, hay alguien. Joder. Te han hecho otras tras, Enrique. Por arriba. Oye, ¿qué pasa con los trailers? Pues digo, sí, van por abajo. Pero es que me la... Me la pego a Warman. Está dentro del punto. Espera, que estoy droneando, chavales. Mira, en B no hay nadie. Ah, oh, sí. Espérate. Hay uno ahí en... Por abajo, por abajo, por abajo. ¡Verdes, perdes, perdes! En el piqueo. En la línea de visión de la otra bomba. Está la aeruña, a la izquierda. Madre mía. A piquearme, Rook. Va, que nos quedemos en un uno para uno. No me vas a piquear, ¿no? No me vas a piquear, ¿verdad? No me vas a piquear. Voy a tener que entrar por aquí y pegártela. Si me giras el drone, Miguel, te lo puedo decir dónde estaba más o menos. A lo mejor te lo ha pegado él a ti, ¿eh? Con cuidado, ¿eh? Ahora, ¿no? Voy a darte la paciencia, sí. Se dio la vuelta. Estaba ocultado detrás de la caja. Te piqué. Cabrón. Va a la aeruña, también. Se paró. Creo que la otra detrás se va a un bomba mítica. Sí, posiblemente. Por el bridge, sí. ¿A qué, no? Puede ser, no sé. Mira, Miguel, tú puedes. ¡Uh, qué tensión más tonta! Detrás del escudo, a lo mejor. Vaya, ya sabe lo que toca. Se abre, se ha vio a la derecha. ¡Abalero! ¡Nah, le fallé! Un drone subido a la impresora. Déjale, es que eso es casi mejor que te vean que te has ido y yo lo mato, en plan. Va, me pierdo. En plan, que de abajo se ha ido, entro y lo mato yo. Hay una A por abajo. ¡Dios, me han dado! Tengo A abajo. ¡Dios! ¡Abajo de... ¡Dios! Si llegan en verde. ¿Abajo dónde, David? En CC. Abajo justo de donde el bridge. Estoy intentando buscar el caíza. Me ha abierto la puerta de aquí. Es que se... Vale, muerto. Creo que tiene Sedax. ¿Eh? Tengo Sedax, ¿eh? En printer, chicos. ¿Dónde vas con el Sedax? Por aquí. Puto loco. No, pero tengo... Ah... La A sigue abajo. En... ¿Puedes pillar la cámara para que no me venga por pasarela? En la calle no hay nadie, Enrique. Muerto 90. Muerta 2. Vale, uno gris. Uno gris. Chido, chicos. Tenemos el Sedax. Cuanto más... Uno gris, otro en 90. Ya entra en 90. Puede que sí, cobra. En la puerta casi de 90. En 90. Casi prefiero que vuelvas, Eddie, ¿eh? Si lo matas, te vienes. Bueno, sigue en 90. Uno en 90, uno en oscuro. Me rompió la cámara. La finca me está puseando a muerte, ¿eh? Un 90 y uno en oscuro. Eddie, recula, tío. No te la tienes que acudir. Tengo para allá, tengo para allá. Con lesiones a muerte, yo creo. No tan sega. Ahí. Ahí. Aquí se van a cubrir, porque aquí justo encima está el semimuro. Ya veréis, chat. Cuidado con que no... En roja. En roja hay uno. Hay uno en bomba, paseándose. Por aquí va a piquear. Vale, va a piquear aquí. Pinchado. Ahí va. No piqueo. Pérez mía. Os lo dejo. Ahí está aquí, ¿vale? ¡Ay, que le fallo todo! Le queda uno de vida. Arriba o abajo. Arriba, arriba. Está uno de vida, ¿eh? Uno de vida. A ver. ¡Woo! ¡I'm dry! No, no miro al sí, pero no miro. Te la mete. ¿David? ¿Qué? ¿Estás con alguien en casa? ¿Qué? ¿Por? No sé. Dices que te la mete. ¿Qué me tiene? Claro. ¡No! Ah, pues está muerta. Eso le dio buenísimo, tío. Por la madre ya no te mueve a nadie, ¿eh? Vale. Espera. La balita, hombre. Te compraste toda la colección de Halloween. Me la han regalado. Tengo C4, pulse. Soy buenísimo. Claro que eres bueno. Estaba tumbado. Voy a curarme. ¡Ay! Mira, buenísimo. No me murió. Ya no es tan bueno, ¿eh? Ya no eres tan bueno. Está rico. Os va a ir por amarillas. Si le metes un dab, Enrique. Está abriendo la hatch. Está tocado, ¿eh? Yo me estoy curando aquí como una puta rata. ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego! Mierda. Igual se tira, ¿eh? Venga, que te follen. No, 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 no. Se ha comido el cap. Se ha comido el cap aquí. Está yendo para mí. ¿Estaba para mí o para atrás? Enrique está peando. Buah, ¿qué te ha pasado, Enrique? Ya en que se ha convertido. Sí, no, mierda. Está mirando con la pistola. ¡Uy! ¡Vaya hostia! Se ha quedado peando. Se ha quedado peando. Sí. Cuidado la hatch, ¿eh? Tranquilo que por mí no vamos a pear. No me voy a gustar. Es de pura pipa, pipa. Sí, es mi cojón. No me calláis. No hay huevos ahí, la pita. En amarilla. En yellow style. Rota, rota. Más conocida como las caleras de color amarillo. Por su color, especialmente amarillo. Por su tonalidad, Pikachu. Sí, de color, especialmente entre el rojo y el azul. Pero no en punto, ¿no? No, no, no. ¿Muerta Yana? No, Yana no, verás. ¿Ah, es muerta? No. Sí, sí, es que se pone a dronear, tío. Yo no sé la peña. Se pone a dronear en un sitio. A ver, Ivana. Putos ases. Es que no tienen cerebro, macho. Se ponen a dronear en unos sitios. Claro, es que no me han acostumbrado a dronear. No sé, la verdad es que no sabe dronear, ¿eh? Ahí está el ejemplo. Main es la entrada de... Por donde están, típicamente. Ah, abajo. Luego pasos cerca de Rojas. Están droneando. Ponen Claymore en algún lado. Puede ser mi guapura, ¿eh? Que anda por ahí. Maqueta, ¿eh? Sí, maqueta. El hombre este. Ah, vale. No. ¡Au! Miguel. ¡Ah! ¡Hay otro! Está muy low. Muy rogado, dice. Le ha arrancado el cráneo. No, no, no. Monta porcas, monta porcas. Sí, sí, sí. Está en... Nada, corta ahí. Ahí está. Tabeota. Derecha de Tabertor Castle. Buenísimo, Enrique. Es que, tío. Es que somos... Somos Criston Rey jugando a este juego, tío. ¡Arrodillados! Joder. A mí se le ha ido. ¡Mira qué guapo está el Capkine! No, ese me ha ido. Ya ves cómo mola. Es una bestia, tío. Intimida o no intimida. ¡Adiós! ¡No, este me ha ido! ¡Suscríbete al canal!